Quiero empezar por el señor Jorge Ramírez de Aguilar, jefe de la Unidad de Coordinación Sectorial y Regional de la Secretaría de Turismo. Maestro José Manuel Aspirón Bravo, director general al grupo de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Gobernación. Damos la bienvenida al licenciado Tomás Montoya Díaz, en representación del licenciado César Garza Villarreal, alcalde del municipio. Licenciada Anjima Patricia Salazar Marroquín, Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana del Estado. Licenciado Chan Latoa José, delegado regional noreste de la Secretaría de Turismo. Licenciada María de Jesús E. Germán Durado, Secretaría del Ayuntamiento de Guadalupe. Señor Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxer. Bueno, a continuación, cedo el uso de la palabra al licenciado Tomás Montoya Díaz, secretario de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario del municipio de Guadalupe. Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, con el permiso de la Secretaría de Recomunitario del Ayuntamiento, licenciada María de Jesús E. Germán Durado, y a nombre de nuestro alcalde, licenciado César Garza Villarreal, les queremos dar a todos y todas ustedes la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, tenemos, de verdad, estamos de manteles largos en Guadalupe. Hoy empezamos una estrategia integral de atención a través de estas capacitaciones y este acercamiento comunitario a través del buceo. Así como ustedes están a esta edad, todos como niños, la chiquita González está del mismo tamaño por Gabriel Fruelinho. La chiquita, él nació en un barrio que se halla a Mesa, el Tortas Bustos nació también en un barrio fuerte, Pepino Cuevas, Ariel Lina Vista, Nelly Zaguillán, la Real Estrella, Johnny González. Todos nacieron y batallaron en una niñez, pero siempre tuvieron un sueño y ellos trabajaron fuerte. Tuvieron el apoyo de gente linda, gente buena como los que están en esta mesa, porque ellos son nuestros líderes que nos llevan a tener un mejor México. Esta semana es una semana de boxeando por un México seguro. Ya lo hicimos en la Ciudad de México con gran éxito, con una pelea extraordinaria al final de esta semana en la Arena Coliseo. 15 días después lo hicimos en Cancún, con algunas actividades en Cancún y otras en Playa del Carmen, también con un éxito rotundo. Pues ahora venimos 15 días después a Monterrey, al municipio de Guadalupe, para tener actividades de entrenamientos públicos, clínicas de box para jóvenes, para niños, para niñas, prácticas motivacionales, de prevención de adicciones. ¿Quién mejor que los boxeadores, campeones mundiales, sean quienes den sus testimonios, sus experiencias, y que de una voz calificada, de gente que lo vivió en cambio propia, les digan a todos ustedes, como dice Mauricio, que sí se puede. Que no hay límites para poder alcanzar sus sueños, si quieren ser boxeadores o boxeadoras, si quieren ser deportistas, pintores, escritores, o matemáticos. O presidentes municipales de Guadalupe, por ejemplo. El turismo y el deporte son componentes fundamentales para toda estrategia de prevención del delito. Por un lado, el turismo es una actividad económica que contribuye al desarrollo de las comunidades, como ninguna otra. Lo hace a través de cadenas productivas que generan beneficios muy diversos. Por otro lado, en este caso específico, el box, es una actividad que no solamente promueve el desarrollo físico y mental de quienes lo practican, sino que inculca valores de trabajo en equipo. En guardia a todos, todos en guardia. Ahí, en guardia. La guardia va a tocar los ojos. Todos. Vamos, nada. No empezamos hasta que no todos estén en guardia. En guardia. En esto. Podéis, a sudar. Buscamos. Y adelante. Y adelante. Por lo largo. Y adelante. Y adelante. Ahí. Nos vamos. Dijos. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, trece. Y dialogo. Dijos. 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 Dijos.